Sobre la demanda del desempleo en Florida, el juez Lane Smith dio una decisión este lunes y el juez concluyó que el gobernador Ron DeSantis y el estado de Florida tenían todo el derecho para terminar el desempleo federal en Florida. Y esto significa que por el momento la demanda no fue exitosa y ellos perdieron la demanda. Y digo por el momento porque de ahora en adelante se puede esperar que los abogados que defienden el desempleo hagan una apelación y que esto se lleve hasta la corte de apelación para una última decisión. Y eso tendríamos que verlo más adelante, pero por el momento no van a volver a poner los 300 dólares federales al menos que algo cambie. La demanda no fue exitosa en Florida. Y aquí tengo más información sobre lo que dijo el DEO, el Departamento de Oportunidades Económicas en Florida, también la decisión del juez, lo que dijo el juez Lane Smith y la respuesta del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Bienvenidos al Ray Estudios. Estas son las últimas noticias. Sé que para muchas personas no será una noticia agradable, pero este es el reporte de lo que acaba de pasar con la demanda en Florida. Así que recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Los abogados del estado, los abogados de Ron DeSantis, ellos dijeron que los beneficios fueron parados porque ellos creen que el dinero extra hacía que las personas no buscaran trabajo. Y añadieron que hay miles de nuevos trabajos en Florida, que esto muestra la data de julio sobre el reporte laboral. Y el juez estuvo de acuerdo con Ron DeSantis y con el estado, diciendo que el estado sí tenía la autoridad legalmente de terminar los beneficios federales. El juez dio unas declaraciones de 18 páginas, pero aquí en este video les diré lo más importante que dijo el juez en resumen. El juez Lane Smith dijo la decisión de salirse del programa federal del desempleo le pertenece exclusivamente al jefe ejecutivo del estado, o sea, al gobernador. Los demandantes fallaron con su deber de presentar y establecer una probabilidad de éxito de su caso mediante pruebas competentes y sustanciales. El juez dice que los abogados del desempleo fallaron en presentar un buen caso con buenas pruebas. Las pruebas que ellos llevaron se basaron no tanto en la ley, pero sino en los testimonios de testigos de personas desempleadas que estaban explicando todo el trabajo que están pasando en estos momentos sin el desempleo. Pero los abogados del estado estaban mostrando que Florida tiene muchos trabajos disponibles y es opción de las personas ir a buscar esos trabajos y es opción del gobernador alentar a las personas a buscar los trabajos. Y el Departamento de Oportunidades Económicas en Florida, el DEO, dio otras declaraciones que dicen lo siguiente. Esto fue más como un anuncio para el gobernador. Dice así. El fallo judicial emitido hoy afirma que la exitosa iniciativa de regreso al trabajo del estado de Florida y la posterior retirada de la participación en el programa de compensación por desempleo por pandemia federal fue la decisión correcta legalmente y ha demostrado aumentar el empleo y la participación de la fuerza laboral. El gobernador DeSantis siempre ha sido un defensor de los floridianos que trabajan y de la comunidad empresarial de Florida. Por eso digo, es como un anuncio para el gobernador Ron DeSantis. Debido al liderazgo del gobernador Ron DeSantis, los hechos económicos han demostrado que el estado sigue superando el resto de la nación en la recuperación económica. La tasa de desempleo de Florida se encuentra actualmente en 5.1 por ciento y continúa cayendo por debajo del promedio nacional durante 12 meses consecutivos, actualmente en 5.4 el del país. Florida ha experimentado 15 meses consecutivos de crecimiento laboral y ha ganado 964 mil 400 puestos de trabajo desde abril del 2020. Aquí lo único que les faltó decir fue que no siempre ha estado bajando la tasa de desempleo en Florida. Estaba en 5.0, subió un punto a 5.1 y por el momento el gobernador ganó la demanda y se espera que se haga una apelación para tomar una última decisión sobre el caso. Lo único es que la última decisión estará muy atada a esta decisión de ahora. Yo expliqué eso la semana pasada, lo que podría pasar. Y el gobernador Ron DeSantis habló sobre esto a los periodistas y dijo Si miras, casi todos los trabajos quieren contratar de una u otra forma a personas. Solo la necesidad de tener el desempleo alargado no se necesita. Hay más de 400 mil trabajos disponibles. La Cámara de Comercio de Florida dijo que hemos recuperado 950 mil de los 1.3 millones de trabajos que perdimos el año pasado por culpa de la pandemia. Estas fueron las palabras del gobernador Ron DeSantis. Y esta decisión no sorprende a muchas personas, ya que esta demanda fue puesta en otra corte, en Broward County. Pero los abogados del estado persuadieron a este juez para que cambiara la corte y la llevara a Tallahassee, la capital. Y el juez estuvo de acuerdo. Esto hizo que hubiera muchos retrasos porque estaba supuesta hacer la primera audiencia el 9 de agosto. Y miren, la decisión se dio el 30 de agosto. Mucho tiempo después. Y a los abogados del estado de Ron DeSantis les interesaba que cambiaran esta demanda a la corte de este juez Lane Smith. Este juez que fue interpuesto por el gobernador Ron DeSantis. Que un gobernador ponga un juez no significa que ese juez tenga que tomar la decisión del gobernador. Porque el poder judicial es otra rama aparte independiente y debe de ser imparcial. Pero muchas personas tenían dudas sobre este proceso y por qué fue cambiado de una corte a otra y retrasado. Por el momento esta es la decisión. Así que mi gente del Rayo Studios, déjame saber 100% tus pensamientos en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con esta decisión de que se termine totalmente el desempleo federal? Bueno, ya está terminado, pero que no lo vuelvan a poner. ¿O no estás de acuerdo con esta decisión? Debieron de volverlo a poner. Déjame saber tus análisis y pensamientos en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Rayo Studios. Adiós.